Su primera misa sin manifestaciones en su contra realizó el Domingo de Ramos, el nuevo obispo de Osono Juan Barros Madrid, quien recibió a los fieles en la Catedral San Mateo, que sin embargo no estaba repleta de asistentes como en otras ocasiones. El prelado estuvo siempre rodeado de civiles, quienes custodiaron de cerca su seguridad para evitar cualquier sorpresa durante la ceremonia religiosa. El cuestionado obispo de las dioses y de Osono Juan Barros Madrid afirmó al término de la misa que está abierto a dialogar con aquellos que han manifestado disconformidad con su nombramiento y que cree que durante Semana Santa habrá otra actitud de sus detractores. Ustedes han visto que cuando hay un espíritu religioso en la celebración de la misa, es algo tan profundo, tan provechoso también, ¿no es cierto? Estamos entrando en la Semana Santa, quisiéramos estar muy cerca de Jesús y qué mejor que comenzar con la misa. La gente con tanta humildad, con tanto cariño, se lleva su ramito para el hogar para recordar también esa presencia de Jesús, esa adhesión a Jesús en sus vidas. Así que esperamos tener una linda Semana Santa que se vive por fuera pero se vive por dentro, ¿no es cierto? Que cada uno está llamado a dar pasos, a dar pasos de oración, de amor, de servicio, también de unirse a los dolores de Jesús. Así también el obispo recalcó que a medida que se vaya conociendo con los feligreses y valorándose mutuamente las cosas van a ir cambiando, mucho mejor, dijo. En la Semana he tenido reuniones, encuentros, que han ido, yo creo, dando cuenta de que la esperanza es cierta, de que cuando uno se va conociendo, que cuando uno va compartiendo, conociéndose, se va valorando y el amor de Dios, ¿se acuerdan cuando el Papa Juan Pablo II vino a Chile, no es cierto? El amor es más fuerte. El obispo Barros insiste en que no tiene por qué renunciar a su cargo que le entregó al Papa Francisco por lo que cree que son los fieles quienes deben aceptarlo como tal. Yo creo en ese caminar que puede ir haciendo diálogo, que puede ir habiendo encuentros, que con buena voluntad de todos, sin duda que puede haber entendimiento. ¿Y con la ayuda de Dios? Por supuesto que he ido, como te digo, lo acabo de decir, he ido conversando con personas que han tenido disconformidad, pero que uno ve que hemos ido dando pasos de encuentro muy provechosos. Con respecto a las actividades de la Semana Santa, Juan Barros Madrid hizo un llamado a reflexionar. Aprovechemos de vivir intensamente estos días, cada uno lo que más pueda, no es cierto? A veces en los campos no hay posibilidades de ir a una parroquia cercana, pero estar a la radio, estar a la televisión, está la posibilidad que una comunidad se junte en familia a rezar el rosario, a leer un poquito la Biblia, la pasión, ¿te fijas? Y por supuesto, en las ciudades, en los pueblos, donde tienen más cercanía con los templos, acudir, acudir a las liturgias, a los retiros espirituales, porque realmente, en signos tan sencillos, imagínate que cuando uno bautiza una guaguita, uno le echa un poquito de agua y se le abrieron las puertas del cielo a esa guaguita, o sea, es una cosa tan sencilla y tan grandiosa. Llamó la atención la absoluta normalidad, en que se realizó la misa del Domingo de Ramos, donde incluso varios fieles le entregaron todo su apoyo al nuevo obispo de Osorno, y lo invitaron a seguir adelante en bien de la iglesia, mientras que, de cerca, carabineros de civil como de la PBI custodiaban, aprelado para evitar cualquier acción en su contra, lo que, finalmente, no ocurrió.